En medio de la reina, ya casi al terminar Uno habla que el que escucha, no para de llorar Que en su mirada triste, de desamor y pena Descubre de repente, lo que no me cierra El que ha perdido todo, ya fuera de lugar Arruba en su maleta, la ropa sin tachar Su corazón herido, comienza a dar mi muerte Mientras que el otro admiro, late por su suerte Y lejos uno de otro, en busca de otra gente Descubren, los corazones rotos, lejos los diferentes Descubren otras vidas, descubren otras cosas Y empiezan otra vez, los corazones, los historias Quien quiso ser más libre, el que jugó a su modo Aquel que no sentía, lo que sentía el otro Vagando por las calles, entre adultos y solo Comienza a darse cuenta, que lo ha perdido todo Y aquellas cosas simples, que nunca dio importancia Se comen la cabeza, empiezan a hacer falta Y ahora en su derrota, porque perdió la apuesta Descubre que la vida, está pasando cuenta Y lejos ya del otro, en busca de otra gente Dos corazones rotos, en mundos diferentes Descubren otras vidas, descubren otras cosas Y empiezan otra vez, dos corazones, dos historias Y lejos ya del otro, en busca de otra gente Dos corazones rotos, en mundos diferentes Descubren otras vidas, descubren otras cosas Y empiezan otra vez, dos corazones, dos historias Y empiezan otra vez, dos corazones, dos historias Podrías Un salacobana Gracias.